Gracias. Gracias. Hola, hola, hola. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir una vez más aquí a la Superliga, una nueva conferencia, esta vez la última del 2016 con River y con San Lorenzo. Antes de empezar la conferencia en sí y antes de que los chicos se sienten para empezar la conferencia, queremos mostrarles un video de lo que va a ser dentro de 10 días la final del trofeo de campeones, entre Racing y Tigre, Racing ganador de la Superliga y Tigre ganador de la Copa Superliga. Los esperamos a todos en Mar del Plata, esto va a ser el sábado 14, así que para empezar la conferencia les vamos a mostrar un video de lo que va a ser esa final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la presentación del trofeo de campeones que se va a jugar, gracias por los aplausos. El sábado 14 de diciembre a las 19.10 en el estadio José María Minera de Mar del Plata. Ahora sí, mientras se acomodan Milton y Óscar y Ángel Romero, gracias a los tres obviamente por venir, gracias Marcela, gracias Matías, la gente de prensa de los clubes que siempre da una mano muy grande para hacer esta conferencia, así que vamos a comenzar con Toni que está en vivo. Bueno, buen mediodía para los tres. Buenos días. Una pregunta para cada uno en este caso, primero para Milton, te dieron el alta médica, consultarte cómo estás desde lo físico para este partido y sobre todo sabiendo que después del partido del domingo River tiene una final importante por Copa Argentina, cómo estás vos desde lo físico. Y a Óscar y Ángel, bueno, saludarlos, decirles que va a ser el último partido de San Lorenzo de este año, de este 2019, cómo se encontraron ustedes en este primer semestre, si era San Lorenzo lo que realmente esperaban. Y después, bueno, la última, preguntarles, ¿cuánto tiene que ver las elecciones que se vienen en San Lorenzo del próximo 14 de diciembre? A ustedes los trajo Tinelli, los trajo Lamens. Si depende su continuidad de cómo salgan las elecciones en San Lorenzo. Bueno, con respecto al alta médica, sí, ya me lo dieron. Y nada, la verdad que me siento bien físicamente, a disposición del emprendedor, así que después es él el que toma las decisiones de concentrarme o no, así que nada, uno está a disposición del equipo. Bueno, no, la verdad que muy contentos de estar en San Lorenzo, desde que llegamos sentimos el cariño de la gente, de todo lo que rodea San Lorenzo, el club, la gente que trabaja ahí. Entonces, estábamos muy cómodos, muy cómodos, muy contentos. La idea nuestra también era de juntarnos un poco, de jugar con Ángel. Entonces, eso se está dando y estábamos, la verdad, pasando muy bien. No, después las elecciones, no tiene nada que ver si continuamos o no. Nosotros firmamos un contrato de tres años, así que obviamente que eso hay que cumplir. Buenos días, buenas tardes, muchas flores para Clos Continental. Primero, preguntarle a Milton, por las características y por lo táctico de San Lorenzo en los últimos partidos, da la sensación que suele jugar con tres centrales y dos laterales. En cuanto cambia para un lateral en tu función ofensiva, que sea así la distribución táctica del rival. Y bueno, preguntarle a Ángel y a Óscar. Ángel, preguntarle una evaluación o un puntaje, si le puedes poner el rendimiento de él. Y a Óscar, un puntaje, una evaluación de lo que fue el rendimiento de Ángel en esta parte del año. Bueno, con respecto al sistema táctico de San Lorenzo, lo hemos visto y la verdad que viene jugando bien. Han conseguido triunfos importantes. Así que nada, creo que el domingo va a ser un partido muy prisionado. Tenemos que tratar de hacer lo que venimos haciendo. Tener la pelota y ser contundente a la hora de atacar. Aquí estamos en vivo. Ponerle puntaje a Ángel, ¿no? No, en realidad es difícil porque son pocos partidos aún. Son apenas tres meses que llevamos. Ángel venía también de una inactividad muy larga también. Entonces, obviamente se tenía que adaptar al fútbol argentino, pero creo que lo está haciendo muy bien. Llegó a los goles, que es lo que él siempre necesita también como delantero. Así que para mí lo está haciendo muy bien. Un poco de lo que dijo Óscar también. Es muy difícil todavía después de mucho tiempo, ¿no? Quedar sin jugar, en mi caso y en el caso de Óscar, de volver de un fútbol totalmente diferente a lo que es el fútbol argentino. Y nada, yo creo que el año que viene, con una pretemporada y un año entero para jugar, yo creo que se va a ver la mejor versión de Óscar. Para Milton, estamos en vivo por SportsCenter y después a los mellizos. ¿Cómo te vas a dar cuenta en el partido? ¿Quién te desborda? ¿Cuál de los dos? ¿Uno gambita para un lado, el otro para el otro? La verdad que es muy difícil darse cuenta, pero bueno, hay que correrlo a todos. No hay que diferenciar cuál es cuál. Ahí al lado, ¿sabes cuál es Óscar y cuál es Ángel? Óscar y Ángel, ¿no? Ángel va a jugar a tu lado. Ángel va a jugar a tu lado. Ahí lo voy a tener cerquita por las dos. Perfecto. Y para los Romero, ¿cómo imagina este partido con River? Si saben que hace 15 años que San Lorenzo no le puede ganar a River el Monumental y si sueñan con cortar esta racha. Sí, sí, obviamente tenemos la ilusión de poder hacer un gran partido primero. Sabemos lo difícil que va a ser jugar en una cancha complicada, en un estadio complicado. más todavía que River después de la derrota, de la final y también con una final más que va a disputar después de nuestro partido. Tienen esas ganas de poder volver a la senda de victorias y bueno, nosotros irnos, hacernos fuerte también. Somos un equipo grande y tratar de hacer bien las cosas para llevarnos los tres puntos. Buen mediodía para los tres. Fabricio Smolar para el salón de su primer y gol de vestuario. Mi consulta es para Ángel y para Óscar. La primera para vos, Ángel. Si sentís que en este partido, en especial, van a tener que hacer un sacrificio mayor del que ya hacen defensivamente por las características del rival. Y la segunda es para vos, Óscar. Si sentís que te costó un poco más la adaptación que Ángel. Quizás porque al principio no tuviste muchos minutos. Y si este es un partido para mostrar la jerarquía de los hermanos Romero. Sí, no sé si me costó, pero sí, obviamente, como bien dijo Ángel anteriormente, venía de un fútbol que es totalmente diferente a lo que es acá. Sabía de que por ahí al principio iba a costarme un poco. También al comienzo como que no tuve muchos minutos y esto también fluyó poco. Pero hoy en día me estoy sintiendo bastante mejor. Obviamente, como dijo también Ángel, el año que viene con pretemporada encima, ya totalmente adaptado de vuelta a lo que es el fútbol argentino. Creo que por ahí se puede mejorar mucho. Y con respecto a lo que sería este partido, como decís, sí, para nosotros es importante. Importante para todos, para San Lorenzo también. Sabemos de que es un clásico, que es lindo para jugar, cancha de River. Entonces, obviamente, llegamos con esa expectativa de querer y terminar, más que nada, el año de la mejor manera. Buen día para los tres. Primero preguntarle a Milton si es muy difícil focalizarse en el partido del domingo teniendo una final, que van a otra final. Y si seguís creyendo que River es el mejor equipo de América. Quedó demostrado en el último partido la personalidad que tiene el plantel, el equipo en general. La verdad que nos tocó perder una final, pero bueno, rápidamente pudimos revertir la situación. Dimos vuelta un resultado en una cancha difícil. Y creo que siempre nos manejamos de la misma manera. Un clásico, un lindo partido. Así que tenemos que estar a la altura y bueno, después pensar en lo que viene. ¿Son los mejores equipos de América? Creo que jugamos dos finales y bueno, está demostrado. Y preguntarle a Ángel y a Óscar, al que quiera. San Lorenzo hace 99 partidos que no repite equipo. Y puede ser el domingo o un día donde lo repita, donde corte esa racha. ¿Es bueno para el jugador eso, repetir, tener siempre la misma formación? En lo personal creo que sí. Porque, bueno, uno obviamente trabaja en la semana para jugar, para ser titular. Pero siempre, como dije, en lo personal digo que un equipo bien adaptado, bien con una idea clara del entrenador y manteniendo siempre un once, creo que favorece a lo que es la construcción del equipo. Ir cambiando varias piezas o varias ideas creo que no es bueno. Y bueno, como decís vos, la segunda vez creo que después de mucho tiempo, o la primera vez después de mucho tiempo que San Lorenzo va a repetir el equipo. Ojalá que para el año que viene también podamos mantener un equipo y podamos pelear el campeonato. Buenas tardes para los tres. Estamos en vivo para Club 947. Milton, se habla mucho, y sobre todo después de la final que se perdió, sobre la continuidad o no de Marcelo Gallardo. Obviamente que no va por el resultado, sino que siempre el entrenador hace un balance a fin de año. ¿Cómo lo manejan ustedes si se habla en el grupo y si confías íntimamente que Gallardo se va a quedar en River? La verdad que él no nos ha dicho nada a nosotros, pero como declaró en su momento que el análisis lo va a hacer al finalizar de la temporada. Así que nosotros estamos enfocados en lo que nos queda por jugar y bueno, el deseo de que él continúe con nosotros lo tenemos siempre. Así que nada, nosotros tenemos que prepararnos para el partido domingo y tratar de poder conseguir la victoria en Mendoza también. Como todos saben, Banco Comafi, lo ven ahí también en el Backpress, es uno de los sponsors de la Superliga, y siempre invita a un cliente hincha de cada club para hacerle una pregunta a los protagonistas. ¿Tranquilo? ¿Alguna vez preguntaste? No, pero tranquilo, estás para preguntar. Bueno, vos sos de River. ¿Tu nombre? Lisandro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes primero Milton. Como hincha de River, primero agradecerte por representar la institución y por defender la camiseta partido a partido. Y la pregunta es, ¿cómo ves vos al equipo después de, obviamente, como decían ahí, de la final que se perdió? ¿Y cómo lo ves de cara a la próxima final que es la semana que viene? No, la verdad que recién, como le comenté acá a los colegas, dimos una gran muestra de carácter en Rosario después de haber perdido esa final. Y bueno, era un partido clave también para demostrar lo que somos como grupo, como equipo, y pudimos traer un resultado positivo y nos pudimos prender ahí arriba nuevamente. Así que, que nada, la personalidad que tiene este equipo es notable y lo valoro muchísimo. Bien la pregunta, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿viste? Ahora vamos con Santiago, hincha de San Lorenzo, para los hermanos Romero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel, Óscar, Óscar Ángel, todavía no logro distinguirlos. Ángel, Óscar. No, sabiendo que les gustan los desafíos, que se viven motivando, que les gusta ganar a todos los que juegan, quería saber si les genera una motivación adicional que hace 15 años a Lorenzo no gana en la cancha de River. Sí, sí, sí. Obviamente que, como decís vos, nos gustan los desafíos. Por eso decidimos venir en el fútbol argentino, de poder juntarnos y tratar de hacer bien las cosas acá en una liga competitiva. Y, obviamente, tenemos esa ilusión del domingo de poder hacer un buen partido. Sabemos lo que representa River, lo difícil que va a ser. Pero prepararnos en la semana para poder hacer un gran partido y, como decís vos, tratar de poder conseguir esa victoria. Bien también, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Periodista? ¿Periodista te pregunta? No, no, no. ¿Periodista? No, tampoco, tampoco. ¿Hincho no? ¿Hincho? Socio, refundador. Todo completo. Acá los periodistas están todos de este lado, pero me parece que son mucho mejor que todos los que están acá, ¿eh? Que sigan preguntando. Ahí está. Seguimos, entonces. ¿Hay otro hincha por ahí? Buenas tardes para los tres. Bueno, primero para los Romero preguntarle, porque se habló mucho en las últimas semanas lo que tiene que ver con la economía en la Argentina, estamos en un país complicado. ¿Cuán cerca estuvieron de, quizás después de diciembre no continuar, ahora parece que está todo dado como para que sigan en San Lorenzo y que sean la base del equipo que se viene para el año que viene? Y para Milton, una reflexión o lo que te nazca, lo que nos puedas contar acerca de lo que fue el tema de Pinola después del partido frente a Newells, ese gesto por ahí desafortunado, en un momento de calentura, ¿qué reflexión te merece esto? Nada, Javi estaba un poco, como que se dice, un poco arrepentido de la sueña que había hecho. Dice que lo hizo sin la secuencia, por ahí el impulso del partido lo llevó a eso y nada, dijo que estaba totalmente arrepentido y desentendible. Y no, nunca estuvo cerca el hecho de la continuidad nuestra en el club, de salir. En realidad, nosotros tenemos un objetivo, nos propusimos un objetivo antes de venir acá a San Lorenzo. San Lorenzo nos regala la oportunidad de juntarnos, de estar de vuelta después de mucho tiempo juntos jugando. Entonces, eso obviamente lo valoramos muchísimo. Y con respecto a la economía acá, eso va más allá de lo que nosotros por ahí sentimos con estar juntos. Entonces, nunca estuvo cerca ni pensamos en eso. ¿Qué tal? Buenas tardes para los tres. Para Milton, en el caso de River, te quiero consultar. Primero tiene el partido realmente complicado ante San Lorenzo por Superliga, pero después se viene la final de la Copa Argentina. Van nuevamente a visitar Mendoza, que es una provincia que les cae bien. Digo, pensando en esta final que tienen en Mendoza ante un rival que quizás a priori puede ser fácil, pero siempre resulta complicado. ¿Cómo le evaluás la final de la Copa Argentina? Primero y principal, por ahí no consideramos que sea un partido fácil ni un rival fácil. Creo que es una final. Todas las finales hay que jugarla. Y bueno, yo creo que han hecho muy bien las cosas para estar ahí. Y bueno, va a ser un lindo partido. Y con respecto al partido del domingo, como dije recién, va a ser un lindo partido. Ellos tienen grandes jugadores. Está demostrado. Y bueno, nosotros hacer lo que venimos haciendo y seguir clamando la idea de juego que tenemos, que está totalmente clara. Y para los hermanos Romero, les quiero consultar qué les ha dado Monarris en este tiempo. Porque realmente es como que tiene una inyección anímica y futbolística. Quiero saber cada uno qué es lo que piensa de Monarris. Y más que nada fue eso. Fue en lo anímico creo que el grupo venía un poco con la derrota y la secuencia de empate también. Por ahí veníamos un poco caídos, ¿no? Y Diego supo manejar ese momento y nos levantó de una forma increíble. Por eso creo que fue fundamental eso, lo que dijiste, lo anímico. Y poco tiempo de entrenamiento, obviamente, todavía con él. Pero sí, ya va colocando algunas cositas que por ahí, si le dan la chance de quedarse el año que viene, va a ir implementando. Y yo creo que cada día y cada entrenamiento tratamos de aprovechar al máximo eso. Buenas tardes para los tres. Sofía acá para Botinadas Radio. Para Milton en particular, ¿cuál crees que pueden ser las dificultades de este San Lorenzo que River va a poder aprovechar en este partido? Nada, creo que es un equipo muy intenso, que llega con mucha gente. Así que tenemos que estar atentos en ese sentido. Y después hacer lo que venimos haciendo nosotros, el hecho de tener la pelota y también saber cuándo atacar directamente, creo que eso va a ser fundamental. Así que nada, lo vamos a preparar de la mejor manera al partido del domingo. Hacemos las últimas dos preguntas. Sí, a los hermanos Romero. San Lorenzo tuvo un muy buen comienzo de campeonato, después tuvo un bajón y ahora está como recuperándose. ¿A qué atribuyen esos altibajos? Y fueron distintas situaciones también. Hubo ahí por medio del cambio de técnico también. Al comienzo creo que bien estaba también la Libertadores. Veníamos muy motivados también. Empezamos, como decía, arrancamos muy bien. Tuvimos un bajón, creo ahí también algunas lesiones que se dieron dentro del plantel. Entonces, eso creo que influyó también. Y bueno, ahora como recién comentó Ángel con Diego, estamos tratando de levantar eso en lo anímico también. Y bueno, la idea ahora nuestra es terminar de la mejor manera el año. Muy buenas tardes para los tres. Acá, Eros Ledesma para Tablón Radial. La pregunta es para Milton. Milton, después de lo que fue la final de la Libertadores, si el River gana en caso de lograr los tres puntos el próximo domingo, se iría al descanso en la Superliga dependiendo de sí mismo para lograr llegar a la punta. ¿Crees que es una especie de revancha de lo que pasó o es la misma presión que comenzaron al inicio de este semestre? No, como lo habíamos dicho al comenzar este semestre, nos habíamos planteado como objetivo poder estar peleando arriba el torneo, poder jugar la final de la Libertadores y bueno, y pelear la Copa Argentina. Yo creo que hemos conseguido, por ahí no pudimos concretar el objetivo del tema Libertadores, pero bueno, considero que hicimos un gran partido y la verdad que se hizo un trabajo muy inteligente y bueno, tenemos la chance de seguir arriba en la Superliga y eso es valorable y bueno, tenemos la posibilidad de poder jugar otra final más y eso la verdad que era un poco lo que nos habíamos propuesto al arrancar del semestre. Gracias Milton, Oscar, Ángel. Antes de finalizar y que pasen a disfrutar de un catering caserísimo, como es habitual en las conferencias de Superliga, mostramos los datos de Superliga Innova, tanto individuales de Milton como de los hermanos Romero y también colectivos de River y San Lorenzo, esto ustedes lo pueden ver en las redes en arroba Superliga Innova y también en las redes oficiales de la Superliga. Son datos estadísticos, como les decía, tanto individuales como colectivos. Gracias a Marcela y a Matías que siempre nos ayudan para hacer las conferencias y para finalizar así les pido si se pueden levantar y darse un saludo. Milton en el medio toca, obviamente, porque si no quedas medio descolocado. Así que en el medio de los dos hermanos, un abrazo y el mensaje que queremos dar siempre para que sea un partido en paz, que ganen mejor y que sea toda una fiesta de la Superliga. Gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos. Gracias, señores. Gracias, señor. ¡Nos vemos, el domingo! ¡Dale! ¡Oh! 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 Gracias.